Bienvenidos todos ustedes que nos siguen a través de redes sociales, internet, radio y televisión a esta Oración Unida 2021 del Consejo Interreligioso de Michoacán, transmitida desde el Centro de Convenciones en Morelia. En este día, los pastores de las diferentes confesiones cristianas orarán unidos y pedirán a Dios por el bien de nuestro Estado en los momentos cruciales de nuestro tiempo actual, en las situaciones concretas de la pandemia del COVID-19 y del proceso electoral 2021. Unamos pues nuestras voces a esta Oración Unida para que siga restableciéndose la estabilidad social, política y civil base de la convivencia humana y cristiana. Iniciemos pues, este domingo, con la Oración Unida del Consejo Interreligioso de Michoacán. Queridos hermanos, miembros de la Iglesia Más Vida, la Iglesia de Jesucristo y la Iglesia Católica, a nombre del Consejo Interreligioso de Michoacán, les damos la más cordial bienvenida. Estamos reunidos junto a los representantes de nuestras iglesias para elevar a Dios una plegaria ante el sufrimiento y el dolor que ha generado la pandemia y para orar por todas las necesidades de la sociedad michoacana y México. Durante este tiempo, invocaremos juntos la presencia de Dios que nos congrega y nos une. Escucharemos su palabra que da vida y nos llena de luz e intercederemos por las distintas necesidades de nuestra ciudad y de nuestro estado. También vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer una oración por las madres, ya que se aproxima la fecha. Antes de continuar, quiero agradecer la presencia de la Maestra Teresita Vega Campa, que está a cargo de la Subdirección de Relación con Organizaciones Sociales, Civiles y Religiosas. Gracias por su presencia. Agradecemos también al Presidente del Consejo Interreligioso, el Pastor Juan Spiker Anderson. Agradecemos también al Vicepresidente del Consejo Interreligioso, el Arzobispo Carlos Garfias. Gracias también al Tesorero del Consejo, al Presidente Germán Hernández. Hoy nuestra sociedad está representada por esta barca, porque todos estamos en ella. Y lo que afecta a uno, lo sufrimos todos. Por eso queremos remar juntos, a un mismo ritmo y con una misma entrega, para llegar a un buen puerto. Gracias. Gracias. Bueno, en un primer momento tendremos la invocación de la presencia de Dios buscando su rostro. Para guiarnos en este momento, presentamos al Presidente Germán Iván Hernández Ruiz, él es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, desde julio de 2005. Ha prestado servicio en dos ocasiones como obispo, así como otras asignaciones en beneficio de la enseñanza y administración eclesiástica, dentro de la misma iglesia. Radica desde enero de 2012 en Morelia, Michoacán. Actualmente está sirviendo como presidente en la estaca Morelia, México. Nació el 30 de agosto de 1973 en Cuernavaca, Morelos. Se casó con Idalia Romero en julio de 2006. Tiene dos hijos. Obtuvo su licenciatura en Ingeniería Industrial con una especialidad en calidad y productividad. Actualmente trabaja como gerente de propiedades en el área de operaciones y mantenimiento. Le recibimos con un gran aplauso. Gracias. Muy buenos días. O más bien, ya son tardes, ¿verdad? ¿Por qué? Agradezco esta oportunidad de estar el día de hoy aquí con ustedes y poder compartir primeramente algunas palabras antes de convocar a la oración. Hermanos y hermanas en la fe en Cristo, quienes nos acompañan el día de hoy, considero que una de las más estimadas experiencias que uno puede tener al saber en esta vida que podemos acercarnos a Dios es mediante la oración. En verdad, que las respuestas a nuestras oraciones no siempre van a poder venir directamente o en el momento o de la manera que deseamos, pero vienen. Y cuando llegan, lo hacen de una manera perfecta en el momento y en la forma más conveniente para el interés de aquel que se acerca a Dios en oración. La oración es un latido del corazón anheloso y lleno de amor. Es un mensaje del alma que se envía directamente a un amoroso Padre Celestial. Al estudiar sobre la oración, pude encontrar cinco virtudes esenciales que conforman la oración. La primera y la principal es que la oración eficaz es mediante la fe. La creencia de un Dios brinda paz al alma, tranquilidad de saber que tenemos un Padre amoroso que nos ama y que nos invita a su presencia en busca de fortaleza y de guía al momento de buscar consuelo y fortaleza en nuestras necesidades. Otra virtud es la reverencia. Esta se ejemplifica en la oración mediante el modelo que el Salvador nos enseñó cuando dijo, Santificado sea tu nombre. Ese principio debe de ponerse siempre como ejemplo en los lugares que adoremos y en nuestro hogar. El tercer elemento sería la sinceridad. La oración es un anhelo del Espíritu y la oración sincera implica que si pedimos una virtud o bendición, debemos de esforzarnos por esa bendición y cultivar esa virtud. La cuarta es la lealtad. ¿Para qué orar pidiendo que venga al reino de Dios, a menos que tengamos en el corazón el deseo y la disposición de ayudar a establecerlo? Si al orar decimos que se haga tu voluntad y luego no tratamos de vivir de acuerdo a esa petición, sabremos que entonces la respuesta será negativa. Debemos siempre mantenernos leales a la fe. La última virtud, y es también muy esencial, es la humildad. El principio de la humildad y la oración nos lleva a sentir la necesidad de una guía divina. Nos ayuda a llevar a un pleno en el cual nuestra conciencia reconozca que necesitamos la ayuda de un Ser Supremo, de que al caminar firmemente en el sendero y demostrar obediencia, Él nos dará, en nuestros momentos de necesidad, el cumplimiento de aquella promesa que Él nos dé. Ahora, después de haber escuchado estas virtudes sobre la oración, pude también encontrar que la oración en verdad trae grandes bendiciones. La primera es gratitud. Su alma se llenará de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Se encontrará con que habrá abundantes favores que se verán cumplidos en el trayecto de nuestra vida. Hoy, al estar en ese ocaso de esta pandemia que hemos vivido, podemos poder darnos cuenta que incluso vivir ese tipo de situaciones, podemos agradecer por encontrarnos más cerca de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de poder cultivar relaciones familiares amorosas. Y eso es gratitud. La segunda, la bendición que se recibe al orar, es la guía. Sí, Dios estará dispuesto a guiarnos y a dirigir a todo aquel que le busque mediante la fe, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su espíritu. La tercera bendición es la confianza. Dios está cerca de nosotros, nos conoce, sabe lo que es mejor para nosotros y nos permitirá aprender, a enfrentar las pruebas sin temor y a mantenernos de pie y continuar adelante. Y finalmente, la inspiración. El hecho de que podamos acercarnos a Dios nos permitirá que nuestra mente sea iluminada y nuestra alma conmovida con su espíritu. Hay un fragmento de una canción que cantamos para los niños, que dice así, Padre celestial, dime, ¿estás ahí? Y escuchas siempre cada oración. Creo que el cielo muy cerca está, pues lo siento cuando empiezo a orar. Quiero concluir con las palabras de la poeta Elisa M. Hickok, quien dijo, No sé por cuáles métodos se logra, mas la oración Dios siempre contesta, lo sé. Sé que Él una promesa nos ha dado, que siempre oye la oración de fe. Sé que Él la contestará, tarde o temprano, así que oro y con calma espero. Aunque no sé si lo que he solicitado vendrá de la manera que yo quiero. En sus manos mi oración he dejado, pues son más sabias aún sus sendas que las mías. Sé que Él me concederá lo suplicado o me dará algo más hermoso todavía. A medida que busquemos a nuestro Padre mediante la oración, ferviente y sincera, conoceremos el amor que tiene por cada uno de nosotros. Y nos daremos cuenta en el tiempo venidero que nunca caminamos solos, que siempre estuvo ahí. Sé que la oración es verdadera, la he ejercido y sé que cada uno de ustedes también la ejerce. Y en su manera como se acerquen a Él, Él siempre contestará en el debido momento. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente nos hemos hoy reunido para orar por la unidad entre los cristianos a favor de la paz y de la reconciliación en Morelia y la salud de nuestra gente. Ahora invocaremos al Espíritu Santo. Espíritu de amor, ven sobre esta asamblea y habita entre nosotros. Espíritu de unidad, muéstranos el camino hacia la unidad de los cristianos. Ven Espíritu Santo. Espíritu de la hospitalidad, enséñanos a ser acogedores. Espíritu de esperanza, inculca dentro de nosotros una actitud de respeto hacia los demás y con todos los que nos encontramos. Ven Espíritu Santo. Espíritu de esperanza, ayúdanos a deshacernos de todo lo que dificulta nuestro viaje de diálogo. Ven Espíritu Santo. Invocaremos ahora la oración de perdón y reconciliación. Perdónanos, Señor, por los errores pasados, por la desconfianza y las fechorías entre cristianos de distintas iglesias y tradiciones. Señor, en entiendad. Perdónanos, Señor, por permanecer en la oscuridad en vez de buscar el sendero de la luz. Porque Tú, Señor, eres la única luz verdadera. Señor, en entiendad. Perdónanos, Señor, por haber causado daño, sufrimiento y angustia a los demás. Señor, en entiendad. Perdónanos, Señor, por aislarnos y permanecer indiferentes en vez de mostrar hospitalidad hacia todos, especialmente hacia los extranjeros y los refugiados. El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor, pues como el cielo dicta en la tierra, abunda su amor para con sus fieles. Como está lejos el este del oeste, Él aleja nuestras faltas de nosotros. Amén. Gracias. 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 Padre que estás en los cielos, abre nuestros corazones y nuestra mente a tu palabra. Tus palabras son espíritu y vida. Llévanos a estar más cerca unos de otros en la unidad y la caridad. Tu palabra es lámpara para nuestros pasos. Del libro de Isaías 40, 1-2 Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad es perdonada, que ya ha recibido de la mano de Dios el doble por todos sus pecados. Palabra de Dios. 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 Les saludamos en el amor de Dios que nos une y nos impulsa a compartir la alegría y la esperanza de caminar juntos en la proyección de una sociedad que deseamos construida sobre los principios de la verdad, la justicia y la paz. Palabra de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Hablen al corazón de Jerusalén. Estas palabras de la Sagrada Escritura hoy dirigen nuestro pensamiento a Dios. El Dios de la vida y la belleza El Espíritu Santo Que nos impulsa hacia más fraternidad Unidad y dignidad Y el Cristo encarnado de la buena nueva Y de la inculturación y la interculturalidad Nos den en este tiempo de pandemia Por el COVID-19 Y de proceso electoral la serenidad El discernimiento y la valentía Para encontrar nuevos caminos Para las iglesias que caminamos unidas Para el bien y la vida De nuestros pueblos y comunidades Y para caminar más juntos por el reino En este mes de mayo Que celebramos tantos acontecimientos importantes Dentro de nuestro ambiente social Celebramos el Día del Trabajo Celebramos el Día de las Madres Celebramos el Día del Maestro Celebramos fechas que nos hacen valorar y apreciar la vida familiar La vida de la sociedad El camino de la educación De la cultura De la superación y del desarrollo Desde este espacio Saludamos y felicitamos a las mamás Saludamos y felicitamos a los maestros Saludamos y felicitamos A todos aquellos que en medio de estas circunstancias de pandemia Queremos rendirles el reconocimiento y la gratitud La frase bíblica Consuelen Consuelen a mi pueblo Nos haga interiorizar y meditar por unos momentos Esta petición inicial Buscar la calma interior Para entrar en este momento De navegar por las aguas Que agitan nuestra sociedad Violencia, inseguridad, descalificaciones, pobreza Que la Palabra de Dios nos dé esperanza Para que como hermanos unidos Escuchemos el llamado de Dios A través de su Palabra Viva En esta oración Como Consejo Interreligioso de Michoacán Sintamos la seguridad de la presencia de Jesús En medio de la realidad que vivimos Su voz hace eco profundo A través de los ríos Montañas Comunidades Pueblos Ciudades Y en el corazón de las mujeres y hombres sencillos De buena voluntad Su promesa de libertad Para los que más sufren Encuentra la anulada tierra fértil En el corazón de los pueblos Y comunidades De nuestro Estado de Michoacán Y de México Nuestro país Como hermanos unidos Se cumple la promesa de Dios Tener un mismo sentir Y un mismo pensar Estamos unidos para Llevar la buena noticia de la salvación Y ser ella misma una presencia actuante Y solidaria Para que ello suceda En estos tiempos de contingencia sanitaria Y de proceso electoral Dios nos convoca a todos a la unidad en la fe Y a la entrega generosa Y a darlo todo Nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos Para salir adelante En el corazón de este mundo Sigue presente el Señor de la vida Que nos ama tanto Él no nos abandona No nos deja solos Nos consuela Porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra Y su amor siempre nos lleva a encontrar Nuevos caminos Alabado sea Experimentemos consuelo Alabado sea Experimentemos fortaleza Alabado sea Experimentemos entusiasmo y alegría Alabado sea Queridos hermanos Toda la humanidad Ha estado A prueba Por la pandemia De COVID-19 Y nos pone en una situación De dificultad Sin precedentes Dramática Y de alcance mundial La pandemia Ha desestabilizado Nuestros proyectos de vida En lo social Y eclesial En lo familiar Sin duda alguna El COVID-19 Ha traído Tanta desolación Al mundo Y ya lo hemos Divido durante Más de un año Todavía estamos en ello Y aún no ha terminado Bajo la luz De esta oración unida Del Consejo Interreligioso de Michoacán Entendemos el sufrimiento Que también Jesús llevó sobre sí mismo por nosotros Y lo vemos como un momento para aprender De él como Y cómo vivir este sufrimiento Que le entrega al Padre Es este diálogo y oración con Dios El que se convierte en una fuente Para que podamos confiarnos También a los hombres La fe en Dios La fe en Dios No resuelve mágicamente nuestros problemas Sino que nos da una fuerza interior Para ejercer nuestro compromiso Que todos y cada uno De diferentes maneras Estamos llamados a vivir Oramos este día Por tantos que han sufrido en esta pandemia Y oramos también por la muerte De tantos hermanos nuestros Hemos aprendido la lección de la fragilidad Y el valor de la vida Hemos sido testigos del rostro Más trágico de la muerte Algunos experimentan la soledad De la separación tanto física como espiritual De todo el mundo Dejando a sus familias impotentes Incapaces de decirles adiós E incluso sin tener un entierro adecuado Todos somos frágiles Radicalmente marcados Por la experiencia de la finitud En la esencia de nuestra existencia Hermanos en Cristo Somos parte de la humanidad Y la humanidad es parte de nosotros Aceptemos estas dependencias Y apreciemos la responsabilidad Que nos hace participantes Y protagonistas Estamos llamados a reconocer Con nueva y profunda emoción Que estamos encomendados El uno al otro Nunca la relación de los cuidados Se había presentado Como el paradigma fundamental De nuestra convivencia humana Cuidémonos a nosotros Cuidemos a nuestros hermanos Oremos por la salud de todos La salud es un bien común Tenemos un compromiso social Este compromiso no es solamente El deber de los servicios de salud Naturalmente esos servicios son En primera línea Pero hay que escuchar y asociar A los que están próximos De la gente en la calle Niños y mujeres Víctimas de las violencias Y de los tráficos Este compromiso es también un camino Para dar consuelo Para promover la paz Y la unidad social Unidos en oración Por una mejor sociedad Hoy Oremos también por este momento crucial Para nuestra sociedad Como pastores de las diferentes iglesias Que constituimos El pueblo cristiano de fe Exhortamos a todos los fieles de Michoacán A la civilidad política y social Todos estamos llamados a construir Nuestra democracia Con interés y responsabilidad Oremos para que los distintos personajes políticos Estén conscientes de su servicio A favor del bien común Y estén a la altura De los tiempos políticos Que demanda nuestra patria Permitiendo y promoviendo El desarrollo electoral en paz Sabemos y conocemos bien Ya los personajes que se perfilan Para participar en la contienda Estamos en el momento En el que se irá Intensificando el proceso Electoral En el que los partidos políticos Serán los protagonistas Los invito a todos Para que hagamos un verdadero esfuerzo Por lograr la reconciliación Entre las distintas opciones políticas Y en la medida de lo posible La integración de las ideas Que potencien la grandeza De nuestras instituciones y pueblos Estamos fortalecer la convivencia pacífica Porque cuando ésta se destruye Se causan enormes sufrimientos para todos Las distintas posturas políticas Y la próxima contienda electoral Nos piden ser más sensibles Y conscientes de la necesidad De colaborar poniendo todo el esfuerzo Para erradicar la corrupción La ignorancia Y las profundas desigualdades sociales Que han marcado a nuestros pueblos Por ello es necesario que los ciudadanos Generen espacios de participación Exigibilidad y vigilancia En el proceso electoral Propiciemos Desde nuestra fe Desde nuestra conciencia De orar Y mantenernos unidos Una convivencia pacífica y respetuosa Puesto que todos buscamos el progreso La justicia El respeto a los derechos humanos Y el bien de la patria Más allá de las diferencias ideológicas Compartamos un territorio Una historia Unos valores Un destino Encomendemos este proceso electoral A Jesucristo el Señor Para que se impulse el desarrollo de Michoacán De nuestra patria En caminos de justicia y de paz Oremos y pidamos a Dios Por todos los candidatos Para que busquen siempre Comprometerse por el bien común Promoviendo el orden La justicia La equidad La solidaridad Y la paz Los invito A En este momento Orar Esta oración cristiana y roménica Que el Papa Francisco Nos Ha presentado La encíclica Fraternitud Y que Nos habla De este esfuerzo De unidad En la Interneologisidad Y el ecumenismo Dios nuestro Trinidad y amor Desde la fuerza Comunitaria De tu intimidad divina Derrame en nosotros El río del amor fraterno Dándose ese amor Que se refleja en los Gestos de Jesús En su familia de Nazaret Y en la primera comunidad cristiana Conceda a los cristianos Que Vivamos el Evangelio Y podamos reconocer a Cristo En cada ser humano Para verlo crucificado En las angustias De los abandonados Y olvidados De este mundo Y resucitado En cada hermano Que se levanta Ven Espíritu Santo Muéstranos tu hermosura Reflejada en todos los pueblos De la tierra Para descubrir Que todos son importantes Que todos son necesarios Que son rostros Diferentes De la misma humanidad Que amas Amén Sois la semilla Que ha de crecer Sois estrella Que ha de brillar Soy levadura Sois trano de sal Antorcha Que debe alumbrar Sois la mañana Que vuelve a nacer Soy la espinicia Que no la vestido Y vida vivo Sobre el mundo Anunciando el amor Mensajeros de la vida De la paz Y el perdón Sed amigos Los testigos De mi resurrección Y llevando mi presencia Con vosotros estoy Sois una llama Que ha de encender Resplandores de fe y caridad Sois los pastores Que han de guiar Al mundo por sendas de paz Sois los amigos Que quise escoger Sois la pieza Que ha de encontrar Sois la justicia Y amor y libertad Testigos Testigos que voy a enviar Y da amigos Por el mundo Anunciando el amor mensajeros de la vida, de la paz y el perdón ser amigos los destinos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy los creyentes confiamos en las promesas que el señor nos ha hecho al elevar nuestra oración e interceder por el mundo que nos rodea por eso ahora dirigidos por el pastor Juan Spiker Anderson, esposo de Marla de Spiker, padre de tres hijos, abuelo de tres nietos más de 50 años de ministerio predicando el evangelio de Jesucristo egresado de ELIM Bible Institute de Nueva York maestría en teología y doctorado en divinidades de Logos University de Florida hijo de misioneros en México presidente del consejo interreligioso de Michoacán director nacional de alianza vida abundante AR presidente de la asociación de ministros evangélicos de Michoacán pastor fundador de la iglesia más vida junto con su esposa Marla y sobre todo amante de Dios y de su presencia pastor le recibimos con mucho gusto con un fuerte aplauso muchas gracias padre Tony amigo y concierro que gusto acompañarles hoy también junto con mis amigos el presidente Germán y el arzobispo Carlos Garfias ¿cómo están? ¿cuántas mamás hay aquí hoy? a ver pues feliz día de las mamás para todas ustedes yo sinceramente le pido a Dios que las llene de su amor gozo y paz y el fruto del Espíritu Santo Dios es bueno aún en los tiempos más difíciles Dios está con nosotros me asombra la persona de Dios sus atributos por ejemplo su total su absoluta aceptación de todos nosotros nos pongamos una camiseta o nos pongamos otra nos reunamos en un templo o nos reunamos en otro templo y estamos aquí hoy ¿saben por qué? porque pensamos más en lo que nos une que en lo que nos divide por eso estamos aquí y así como la democracia en México está en pleno desarrollo también veo que la unidad entre todos nosotros se desarrolla y prueba de que vamos bien vamos avanzando es que esta vez tenemos pues un buen número que están conectados virtualmente participando de esa manera de esta oración unida y también presencialmente la última vez cerca de dos años atrás que hicimos esta actividad de oración unida había muchos menos entonces yo sé que vamos progresando en la unidad y una pregunta ¿qué nos une? ¿qué nos une a los católicos los evangélicos los de la iglesia de Jesucristo los de otras denominaciones presentes hoy ya sea presencial o virtualmente ¿qué es lo que nos une? seguro que sí el amor de Dios por encima de todo y anoté varias otras cosas que nos unen nos une el país de México y el estado de Michoacán compartimos el mismo espacio nos une el dolor de millones de mexicanos y de michoacanos quienes han perdido seres queridos amigos nuestros muchos muchos siervos de Dios de las diferentes iglesias de entre pastores cristianos evangélicos más de tres mil perdieron la vida fueron promovidos a la presencia de Dios durante esta pandemia me ha tocado llorar con uno y con otro amigos cercanos nuestros ya no están entre nosotros nos une el dolor la tristeza la pérdida durante esta tragedia humana la pandemia del COVID-19 nos une la inquietud relacionada con la inseguridad que vivimos 84% las personas no se sienten seguras nos une la creencia en Dios no las doctrinas denominacionales jamás busquemos unidad en eso nos une el amor de Dios Padre como ya dijeron nuestro creador su amor incondicional su amor incluyente su amor eterno como me hubiera gustado ver a más personas del gobierno y de los mismos candidatos aquí presentes hoy ojalá algunos nos puedan yo invité a muchos ojalá algunos lo vean virtualmente porque este es el corazón del pueblo este es este es el nivel lógico más alto del ser humano es su relación con Dios su fe sus creencias pero parece que nos ponemos nerviosos cuando buscamos unirnos verdad pero vamos para adelante yo también quiero decir que nos une lo esencial nos une el anhelo por la paz nos une el sueño de una vida más saludable tranquila significativa nos une una determinación de cambiar de crecer de aprender de trascender de triunfar de sanar nos une el sentido común por Dios el sentido común nos une creo yo un espíritu de sabiduría y a la vez de pragmatismo y de muchas cosas más yo diría que no nos unen sueños guajiros no nos une un ecumenismo místico y vago sino un propósito muy claro no nos une la infalibilidad los unos de los otros cosa que todos sabemos que no existe aunque a veces somos demasiado exigentes con nuestros semejantes verdad como si lo fueran hoy en esta oración unida nos une la creencia en la oración nos une la creencia en Dios que escucha el clamor de sus hijos nos une la fe en alguien más poderoso que cualquiera de nosotros nos une una empatía y compasión por encima de las nuestras termino recordándoles la oración sumo sacerdotal de Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 17 versículos 20 al 23 escuchemos su palabra dice así Jesús orando al Padre mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú Padre en mí y yo en ti que también ellos fíjense donde está la unidad que sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste mucha gente ya no cree en la iglesia en Dios pero la razón es por la falta de amor y unidad entre nosotros entre muchas otras razones obvio pero termino de leer la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste última frase poderosa y que los has amado a ellos como también a mí me has amado wow wow que tremendo la última parte de este tiempo es orar específicamente por una lista de peticiones y para ello les agradecería si estamos de pie y los que están viendo presenciando virtualmente que también afinen sus corazones en este momento se pongan en comunión con Dios a través de la fe y vamos vamos a orar juntos mientras mencionamos las peticiones que son temas diferentes van a traer aquí a la canoa varios remos cada remo objetos con forma de remo cada remo lleva un tema una palabra distinta y las siguientes palabras son las que vienen en los remos ya están listas las personas atrás con los remos estas son las palabras reconciliación iluminación no van a pasar en este momento todavía sino hasta que se ore que se mencione la palabra en la oración entonces ya van pasando rápidamente reconciliación iluminación divina esperanza confianza fortaleza hospitalidad conversión generosidad y fíjense estamos incluyendo las elecciones próximas y hay dos peticiones muy específicas con relación a esto para los gobernantes estaremos pidiendo gobernantes justos con auténtica vocación de servicio al pueblo cuantos están de acuerdo que se pida esto y no solo los gobernantes una ciudadanía responsable y sabia y que lo que influya más sobre el voto sea conocer quienes son y como son los candidatos que seamos sabios y que seamos responsables con el voto ojalá haya mayor participación también en los próximos comicios entonces yo les invito que una sus corazones conmigo en estas oraciones por estos temas padre yo quiero pedirte primeramente pensando en la reconciliación cómo hace falta la paz y el perdón cómo hacen falta yo pido señor que sanes nuestras memorias dolorosas las que han herido a nuestras iglesias las que siguen manteniéndonos separados y yo pido un crecimiento en la unidad mientras va pasando con el remo de la reconciliación señor no podemos enfrentar esta tempestad solos así como una barca navega hacia adelante cuando todos reman juntos ante la tormenta que estamos viviendo pedimos que nos enseñes a amar y perdonar y reconciliarnos de verdad unos con otros también padre pensando en el día de las madres yo pido que haya reconciliación entre hijos con sus madres que haya reconciliación en el mundo de las madres heridas lastimadas que no se sienten valoradas y no sienten gratitud quizá en ocasiones de parte de algunos de sus familiares sabemos que tenemos familias preciosas unidas pero que también hay mucho dolor y mucha falta de aceptación y comprensión y por eso también quiero pedirte junto con los presentes padre por esa sanidad y reconciliación entre las familias en especial con las madres segundo tema si quieren ir pasando con el remo de la iluminación padre danos visión te pido pedimos todos los presentes pedimos con un corazón y con un pensamiento unido ahorita pedimos padre esa visión espiritual y espíritu de fe que no nada más veamos las olas grandes que no nada más veamos la oscuridad de las nubes y sintamos la fuerza del viento contrario danos visión más allá del otro lado está el cielo azul y está tu gloria y están tus promesas y esta tempestad es pasajera y temporal también por la siguiente petición esperanza esperanza unan su pensamiento conmigo hermanos de las diferentes iglesias unan sus corazones conmigo porque como hace falta espíritu de esperanza he hablado con personas que se han quitado han querido quitar la vida han perdido la esperanza he hablado con matrimonios uno y otro nos han pedido algún consejo alguna oración porque en este tiempo han perdido sus sueños y su esperanza de tener un matrimonio y una familia feliz y unida Padre Dios todos juntos pedimos que nos des esperanza de unidad esperanza de armonía esperanza de recuperación esperanza de un nuevo comienzo todos juntos lo pedimos y ahora pedimos por el tema de la fortaleza fortaleza señor pedimos que tú nos des una nueva seguridad en ti tú eres la roca de la eternidad en ti hay no hay sombra de mudanza señor todo cambia pero tú no cambias pedimos hoy fortaleza que viene directamente de tu espíritu de tu corazón de tu palabra de tu realidad fortalecenos Dios hay mucha gente débil ahorita muchos han caído en depresión desánimo tristeza muchos están en pleno duelo Dios muchos están más vulnerables que nunca sensibles quebrantados hoy todos los presentes unimos nuestros corazones y pedimos fortaleza oh Dios y ahora pedimos por el tema de la hospitalidad una su corazón conmigo Dios cambia nuestros corazones cambia nuestro sentir los unos hacia los otros tu palabra dice que inclusive hemos recibido a ángeles sin saberlo cuando hemos sido hospitalarios yo pido que nos enseñes más de la hospitalidad de la aceptación verdadera sincera los unos de los otros de los que son muy diferentes de otras razas de otras culturas de otras creencias oh Dios como soñamos con ver un México más unido una cultura tan preciosa tan hospitalaria pero aún así hemos encontrado una y otra diferencia ayúdanos Padre todos presentes los presentes pedimos que nos sanes en esta área el tema de la confianza vamos a pedir ahora también por favor por el tema de la confianza ayúdanos Dios a tener esa confianza que viene de ti porque también tus discípulos dijeron una vez Señor creemos pero ayúdanos a creer ayuda nuestra falta de fe y Señor sabemos que las promesas tuyas se obtienen con la fe y la paciencia danos esa confianza firme en ti Padre y ayúdanos a conocer nuevas dimensiones de confiar en tu persona en tus virtudes tus atributos tu verdad y todo el fruto de tu espíritu y ahora pasamos a la petición por la conversión Señor abre nuestros ojos cambia nuestra manera de pensar pedimos Señor que quites nuestras ideas tan limitadas y que tú pongas en lugar de ellas tu apertura tu transparencia tu criterio Señor tu forma de pensar y de vivir pedimos que nos conviertas pedimos que nos cambies Señor de un mundo egoísta y materialista a un mundo de espiritualidad y de justicia y de paz conviértenos cámbianos Señor muchos piensan que el hombre no cambia pero nosotros sabemos que tú sí tienes poder y tú sí cambias vidas y también pedimos por el tema de la generosidad Señor como nunca antes yo he visto un nuevo espíritu de generosidad en este último año de pandemia yo sé que mis hermanos también danos más de ese corazón tuyo Señor Jesús que dio todo tú dices que nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos todos los presentes pedimos mayor generosidad que no pensemos en lo que está mal en nuestros seres queridos en nuestros semejantes sino pensemos más en lo que nos une que en lo que nos divide y también pedimos por nuestra salud todos los presentes pedimos por nuestra salud física emocional nuestra salud en todas las áreas matrimonial familiar económica pedimos por salud Dios queremos ser un pueblo saludable un Michoacán saludable queremos ser personas libres y sanas en todas las áreas de nuestras vidas para interactuar y para convivir de una forma edificante y constructiva sana los enfermos te pedimos Señor y los corazones dolidos contristados sana los te pedimos Señor tú dijiste Señor Jesucristo tú nos enseñaste tú dijiste pondrán manos sobre enfermos y sanarán y tú has dicho que la oración de fe levantará al enfermo ahí enséñanos a hacer esto Dios y dos cosas más por nuestros gobernantes oremos por nuestros gobernantes Padre pedimos gobernantes con un espíritu nuevo gobernantes con auténtica vocación de servicio hacia el pueblo gobernantes Señor transparentes Señor Señor en estas elecciones que son tan importantes se elegirán 15 gobernadores muchos presidentes municipales aquí en Morelia también oh Dios todos nuestros corazones están mirando hacia ti estamos con la visión y los ojos mirando hacia ti pidiéndote un nuevo comienzo para Michoacán para Morelia Señor tu palabra dice que tú quitas reyes y tú pones reyes y tú estás en control de la historia de los hombres pero también nos enseñas a que nos alineemos contigo y que nos acerquemos a ti y hagamos tu voluntad así que no solamente pedimos que tú levantes gobernantes justos y que y que pues detengas Señor a los que no van a ser de bendición para el pueblo y también Señor recordamos cuánta violencia ha habido en estos días tantos candidatos que han perdido la vida nada más por ser candidatos oh Dios pedimos protección para los candidatos que están aquí presentes o viéndonos protégelos cuídalos guárdalos defiéndelos son valientes padre pero con tu ayuda van a salir adelante y finalmente padre pedimos por la ciudadanía el último remo la ciudadanía Señor haznos más responsables tú dijiste Señor Jesucristo que había que dar a César lo que era de César y dar a Dios lo que era de Dios y Señor enséñanos a ser responsables en las elecciones y a participar enséñanos Señor a conocer a hacer un pequeño esfuerzo y conocer un poco más a los candidatos y votar no por otras presiones o por otras situaciones que se han acostumbrado por tanto tiempo danos fe para ser cristianos ciudadanos responsables y justos también porque luego pedimos un gobierno justo pero nosotros no lo somos ayúdanos a ser ciudadanos justos de esta manera Padre Dios hemos orado todos juntos uniendo nuestro espíritu nuestro pensamiento hoy y ahora sí invito a todos los presentes que verbalmente citemos y hagamos la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo el Padre nuestro si gustan orar conmigo todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a lo que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por todos los siglos amén amén muchas gracias vamos a terminar con unos momentos de música de adoración muchas gracias a los que participaron con los remos y su fe también gracias gracias Amén. 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 Amén, amén Amén, amén Amén Dios te guarde, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, que muestre el favor, que se mire con agrado y te deparamos Amén, amén, amén Amén, amén Que te cubren con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos y los hijos Que te cubren con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos Que te cubren con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos y tus hijos Amén 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 Y salida en tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama Amén, Amén Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Que te cubren con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quiera que tú hagas Mi tiene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama 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 queridos hermanos agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes que se han dado cita de manera presencial o virtual muchísimas muchísimas gracias a todos gracias porque es un sábado en el cual pudieron estar en muchos lugares pero se dieron cita aquí con nosotros sabemos de la importancia que tiene la oración así que gracias gracias por tener este tiempo llenos de esperanza que en Dios que nos ha llamado vayamos a continuar dando testimonio de nuestra fe en cada una de nuestras iglesias cantar es orar dos veces por eso nos despedimos elevando nuestro canto hecho oración acompañados del ministerio de la iglesia más vida buenas tardes buenas tardes a todos gracias por ver el video gracias por ver el video